Nos detenemos ahora en la fotografía del sevillano Marcelo del Pozo, premio Andalucía de Periodismo 2022 en la modalidad de proyección internacional. Su trabajo se mueve en el paisaje urbano, entre la gente, en lo cotidiano del momento. Con él hemos hablado sobre Solitario, es un proyecto en el que continúa trabajando. Le gustan los espacios abiertos concurridos para poder observar desde ese lugar anónimo. Por eso este es un buen sitio para charlar con él sobre el paisaje urbano, sobre el arte de la ciudad. En mi fotografía veo pedacitos de mí, veo que yo estoy ahí. Para mí salir a la calle es una aventura. Trato de buscar cosas que me sorprendan y la gente es donde yo pongo el foco de mi observación. Y cuando miren cuadra gestos, después dispara a Nueva York, Londres, también Berlín, Roma, La Habana, Madrid, Sevilla, ciudades donde el color irrumpe la composición de estas imágenes para nada explícitas, en las que siempre hay distancia para no contaminar la escena. Yo soy un fotógrafo muy fragmentario. Me gusta más esa fotografía sugerente, intuitiva, esa que el espectador se plantea cosas, se imagina cosas. Muchísimas veces a la gente las saco cortadas, saco unas manos, saco unos pies, unas piernas, saco una parte de su cuerpo. Y esas fotografías son las que más me emocionan porque son las que me hacen imaginarme más cosas de esas personas. Es una fotografía en la que ahora me encuentro muy cómodo y yo creo que es en la dirección que voy para seguir haciendo esto el resto de mi vida.